Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien este día domingo. Yo soy Jux y el día de hoy, chicos, les vengo a contar que he realizado una encuesta en la comunidad de YouTube para que ustedes, nuevamente ustedes, elijan el siguiente team building que voy a traer al canal. Para los que no saben cómo se hace, se meten obviamente a mi canal, aunque yo creo que todos lo saben en verdad, y van a la sección acá que dice comunidad, ven acá en el canal comunidad, y acá pueden ver que hice una encuesta que dice de qué generación quieres que sea el siguiente team building. En pocas palabras, el siguiente team building, chicos, va a ser nuevamente de alguna generación que elijan ustedes. A diferencia de la vez anterior, esta vez hice una encuesta, obviamente, para que ustedes puedan elegir el equipo que quieren. Así que nada más, chicos, vayan a votar, vayan ahora mismo, de hecho, a comunidad, y elijan la generación que ustedes quieren ver en el canal, porque se vienen equipazos muy, muy interesantes. Así que vayan a votar, chicos, llevan más de 50 personas votando, así que no te olvides de ir a votar. Así que eso pues, chicos, elijan el equipo y nos vemos en el team building y en más combates de BGC 2020. Chau chicos, cuídense, que estén muy bien. Chau chicos, cuídense, que estén muy bien.